¿Cómo entendemos la seguridad dentro de los ciclos de DevOps? Mi nombre es Antonio Reche, soy el Solutions Architect de Veracode y un poco lo que vamos a ver hoy es cómo entendemos nosotros la seguridad dentro de los ciclos de DevOps. Creo que Manuel lo ha presentado muy bien, cosas parecidas, similares, al final hemos hablado de cosas comunes, Alejandro también ha mencionado cosas interesantes. Es importante, yo creo que luego lo haremos en la mesa redonda, de lo importante que se va a angelizar, que todos conozcamos, que todos transmitamos ese valor de la seguridad dentro de los ciclos de DevOps, dentro de DevOps, dentro de cualquier entorno de desarrollo. Veracode, a grandes rasgos, plataforma, cloud, análisis de seguridad de aplicaciones, importante, la cantidad de trillones de líneas de código que ya hemos analizado, los años que llevamos ya analizando aplicaciones, detectando vulnerabilidades, ayudando a los desarrolladores a resolver vulnerabilidades, más de 73 millones de vulnerabilidades ya hemos resuelto en nuestra plataforma, una vez detectadas, patentes para mejorar y ajustar esa inteligencia en los análisis, bueno, un poco ponernos en antecedentes, ¿vale? Para lo que estamos aquí, ¿no? Que es DevOps, ¿vale? Yo tampoco soy un experto, ni mucho menos en lo que es DevOps, yo normalmente nado, es lo que más suelo hacer, y con esta foto al final me sirve para cualquier presentación que haga, ¿vale? De ahí pongo DSCOPS, si mañana tengo que hablar de análisis estático, pondré análisis estático, y si no pondría otra cosa. Lo más importante es dónde, ante, bueno, el símil de la ola puede ser de PSCOPS, que es lo que queremos resolver, dónde nos pilla a nosotros, ¿vale? Si nos va a pillar, pues bueno, como vemos atrás, ¿no? A la gente ya, pues bueno, nadando, habiendo pasado esa primera ola, bien, nos puede pillar preparándonos, bueno, tenemos la actitud buena, ¿no? Este señor de aquí tiene muy buena actitud, creo que, bueno, a lo mejor se va a llevar una sorpresa, o nos puede, que a lo mejor no es tan malo, no sé dónde va ese señor. El segundo, que está saliendo, yo creo que la ola le lleva, y, pues bueno, se encontrará, habrá fallado, dentro de lo que hablamos de los ciclos de DevOps, ¿no? Fallar pronto y volver a intentarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese escenario todos vamos a pasar por alguno de esos momentos, ¿vale? Pero hoy queremos llegar a avanzar, ¿no? A saltar esa ola, a implementar DevSecOps correctamente y, pues bueno, avanzar en todo esto, ¿vale? Creo que lo ha dicho Íñigo al principio, todo es cultura, ¿vale? Todo es cultural, pon en la herramienta que quieras, confía en el proveedor que quieras, en el partner integrador, pero todo es cultural, ¿vale? Implementar, evangelizar, lo que he dicho antes, la seguridad y DevSecOps en todos, ¿no? En la seguridad, en los desarrolladores, en las operaciones, etcétera, ¿vale? Es ese cambio el que tenemos que entender. Si hablamos un poco de la seguridad en ese DevOps, ¿vale? Que es un poco lo que Veracode pretende o entre todos queremos conocer, ¿vale? Si tenemos DevSecOps ya implementado, ¿qué hacemos ahora, vale? Es decir, ¿cómo metemos esa seguridad? ¿Vale? Todo está funcionando automatizadamente, todos tenemos esa industrialización que queremos y ahora qué, y ahora qué hago, ¿vale? Sin seguridad, el DevOps es, pues eso, ¿no? Estás condenado a ir muy rápido, muy rápido, es como conducir coches sin frenos, ¿vale? Entonces, tenemos que ponerle esos frenos, tenemos que controlar que toda esa automatización, toda esa industrialización se hace con seguridad también ahí y sin afectar, que es lo que luego veremos, ¿vale? Mi objetivo es hacer una presentación solo con memes. Hay alguna que no es un meme, pero algún día todos serán memes y ya está, ya avanzaremos por ahí, ese es el camino. ¿Dónde lo metemos la seguridad? ¿Vale? Es lo que decíamos, la seguridad tiene que ser parte de todo, no solo del testing, tiene que ser, eh, eh, seguridad dentro del, devuélveme la visión, gracias. Tiene que ser parte de todo, de todo el ciclo, ¿vale? Del test, de la entrega, del despliegue, de la codificación, de la construcción, etcétera, ¿vale? Pero con cabeza, ¿vale? Es decir, lo que no podemos poner son barreras a evitar que algo vaya y poner bloqueo al desarrollador, que no se pueda entregar nada porque siempre hay una barrera que te permite o que no te permite entregarlo en tiempo y tampoco en el otro extremo lo que no pretendemos es tener esto, ¿vale? Poner una barrera y que la gente vaya por un lado o vaya por el otro, ¿vale? Tenemos que llegar a ese, a esa integración, a ese punto intermedio, ¿no? Ni barreras muy estrictas ni barreras, pues bueno, que no sirvan para nada. Es ahí donde definimos o entendemos que hay cinco puntos, ¿vale?, principios, ¿vale?, de la integración de la seguridad dentro de lo que es el mundo de DevOps, ¿vale? La automatización es el primero, ¿vale? Es decir, el ser capaz de que la automatización, que la seguridad esté dentro de todo ese ciclo de despliegue continuo, integración continua, de desarrollo, etcétera. Es decir, que no sea algo a demanda, que no sea algo que me lo pueda saltar, que sea algo que sea automatizado e integrado, ¿vale? Integrado para que se pueda fallar rápido, es decir, no poner la barrera ya al final del despliegue, sino ponerlo al principio, chequearlo, la importancia de los desarrolladores en el mundo de la seguridad es clave cada vez más, ¿vale?, y fallar e integrar lo antes posible, ¿vale? Creo que lo comentaba la persona Alejandro de Sonata, no falsas alarmas, no generar ruido, que la seguridad no sea percibida como un obstáculo, que la seguridad en cualquiera de los formatos de herramientas que se pueda implementar, estático, dinámico, interactivo, liberarías de terceros, no genere ruido, no genere, pues eso, un falso positivo, una falsa alarma, no, pues esto es una vulnerabilidad, pero esto me la puedo ignorar, porque esto, no, tiene que ser una integración regular, automatizada y confiable, que el resultado sea siempre confiable, ¿vale? El punto cuatro es, bueno, los desarrolladores desarrollan, tienen sus herramientas, chequean la seguridad, miran, resuelven, bien, seguridad por su parte, pues define esas barreras, define esas políticas, implementa sus controles de seguridad, ¿vale?, pero ¿cómo unimos esos dos mundos?, ¿vale?, ¿cómo movemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda esa integración, ¿vale?, de seguridad a desarrollo y desarrollo a seguridad. O sea, creemos que esa figura del Security Champion es clave, ¿vale?, luego veremos en qué consiste todo eso. Y tener visibilidad, ¿vale?, lo comentaba también el Manuel, la importancia de los reportes, ¿vale?, es clave el tener reportes, tanto para los desarrolladores como para los de seguridad. Claro, insistimos, hay una tendencia, ¿no?, a intentar promover esos reportes siempre a nivel de gerencia, a nivel de gestión, pero hay un reporte que es básico para un desarrollador, que es básico para gestionar todo ese backlog que hemos visto antes, ¿no?, y que se tiene que tener disponible diferente tipo de reporte a diferente tipo de persona cuando sea necesario, ¿vale? De nuevo, si ponemos todo eso en contexto, ¿vale?, de en qué punto del ciclo de desarrollo metemos la seguridad, nos quedaría un esquema como este, ¿vale? Este es el único, yo diría, slide que es interesante de toda la presentación, ¿de acuerdo?, es el que tiene todas esas piezas un poco parecido, pero dándole la vuelta a lo que hemos visto antes, ¿vale?, es una aproximación similar, yo creo que tenemos que tender a desplegar software siguiendo estos principios, ¿vale? Esta es la configuración óptima, ¿de acuerdo?, es el que cubre todas las fases, ¿vale?, desde el desarrollo hasta la producción y cómo los diferentes actores y las diferentes herramientas forman parte de ese ciclo de desarrollo, ¿de acuerdo?, es decir, si empezamos por las fases más tempranas, ¿vale?, en el desarrollo, ¿vale?, en fase, pues bueno, que alguien está haciendo commit, tenemos diferentes formas de analizar, de detectar esas vulnerabilidades, ¿vale?, ya sea con lo que nosotros llamamos pipeline scanning o, lógicamente, librerías de terceros, esta es información que necesita integrarse con los IDEs de desarrollo, es el desarrollador el que tiene que tener acceso a esto, es el desarrollador en el que en el momento de estar desarrollando, en su IDE tiene que saber que está incumpliendo, desde el punto de vista de seguridad, tiene que saber qué librerías está utilizando, ¿vale?, y en función de eso resolver, remediar, etcétera, etcétera. Tener un feedback muy rápido, ¿vale?, tener el feedback en el momento del desarrollo o en el momento que hace un checkout, ¿vale? Yo voy a coger algo, ¿vale?, que es lo que hablábamos antes también con otros compañeros, cuando yo me cojo algo, saber que eso que voy a empezar a desarrollar ya es seguro de partida, ¿vale? Eso, por una parte, ahí empieza y empezamos a hablar, nosotros hablamos de Security Labs como una plataforma de formación, pero ahí empezamos a hablar de cómo el desarrollador necesita estar formado, o cómo cualquier solución que implementes a este nivel tiene que ayudar al desarrollador no solo a detectar muchas cosas, que es importante, sino a saber cómo remediarlas, ¿vale? No me sirve tener una lista de 5.000 vulnerabilidades y el desarrollador sigue sin saber qué hago con todo esto, lo que decíamos también antes, ¿no?, cómo la remedio, cuál es la prioridad, por dónde empiezo, ¿no? Hay una importante, saber manejar esa información, priorizarla, pero luego saber formarse, ¿vale?, saber entender o saber tener una plataforma que te permita entender o formar a ese desarrollador en todas las más comunes vulnerabilidades que se hayan podido encontrar, ¿vale? Cuando saltamos, ¿vale?, pues a Feature o saltamos ya a integrarnos de alguna manera con el código, con un gestor de código, ¿vale?, pues hacemos ese commit, ¿vale?, aquí en esta fase volvemos a hablar de lo mismo, ¿vale?, esto de forma automática, es decir, esto integrado con el gestor de código fuente, ¿vale?, ya sea un git, ya sea lo que sea, ¿vale?, pero que se automatice, que se integre, que seamos capaces de, a cada commit, a cada push, automatizar este análisis, bloquear pipelines, si cumple con la política que se defina, reportar e integrar también en este entorno, ¿vale?, típicamente o más comúnmente git, pero puede ser cualquier cosa, integrar ahí esos resultados, ¿vale?, es decir, poner a disposición de los desarrolladores la información, lo que decíamos antes, un reporte de alto nivel está bien, pero el reporte útil para el desarrollador es el que puede tener acceso a este nivel, a mí no me sirve de nada tener que esperar a que algo vaya a producción para enterarme de dónde están las vulnerabilidades, yo lo quiero saber antes, lo quiero saber aquí y quiero manejar la información aquí, ¿vale?, por ahí es el punto clave en todo esto. Si subimos, ¿vale?, y hacemos el típico, un merge o lo que queramos hacer a este nivel, vamos, nos vamos acercando a una rama master, etc., bueno, ya estamos hablando de, de nuevo, la importancia de liberar de terceros, cuando hacemos un merge con diferentes pipelines, ya puedo hablar de sandboxes, ¿vale?, como esa aplicación que va a ir a producción, qué aspecto tiene, cómo veo, comparo lo que está en producción con lo que está en preproducción o lo que está, bueno, tengo ese sandbox para hacer esas pruebas y ahí ya empiezo a hablar también de lo que es análisis dinámico, la aplicación ya está creada, ya puedo incorporar un nuevo tipo de seguridad de aplicación sobre la aplicación web o sobre la API, utilizando, pues, los engines, los análisis dinámicos que están a disposición, ¿vale? Cuando nos vamos acercando ya a producción, es cuando seguridad, si por aquí es desarrollo, equipos de desarrollo, aquí en esta parte ya seguridad empieza, pues, un poco a tener algo que decir en esas barreras que hemos visto antes, ¿vale?, es aquí donde realmente están los security gates, nosotros llamamos políticas, ¿vale?, es aquí donde se definen, oye, si esto no cumple mi política de seguridad, definida por seguridad, la que sea que queráis seguir, pues, OASP o el esquema nacional de seguridad o lo que sea, si eso no cumple, esto no pasa, ¿vale?, es aquí donde tenemos esa gestión de esa barrera, ¿vale?, es decir, aquí es donde yo voy a comprobar si esto es seguro o no seguro respecto a tus criterios de seguridad de empresa o lo que te exige una auditoría o lo que te exige un tercero, etcétera, ¿vale? Y de nuevo, análisis dinámico, librerías, análisis estático, todo lo que quieras para saber que todos los componentes de una aplicación, las vulnerabilidades, lo que decíamos antes, también, las vulnerabilidades no vienen de un solo tipo de análisis, es como una revisión médica, si no te sirve siempre mirarte o ir al traumatólogo, tienes que ir al traumatólogo, tienes que ir al neurólogo, tienes que ir… todo eso es un equivalente a los diferentes tipos de análisis que tienes que hacer en las aplicaciones, dinámico, estático, librerías, todos son fuentes de potenciales riesgos. Y, lógicamente, al final tenemos ese manual de presentation testing que puede complementar, finalmente, las vulnerabilidades que pueda haber ya siguiendo una lógica en las pruebas de seguridad. Esto es, pues bueno, el resumen de cómo entendemos que la seguridad tiene que formar parte de cualquier ciclo de integración, de despliegue, de DevOps, es decir, diferentes piezas en diferentes momentos, no inundar de información a desarrolladores a seguridad, es decir, tener la información disponible cuando la tenemos, no… siempre intentar atomizar lo máximo posible, es decir, si yo hago aquí un análisis, lo hago sobre el componente que estoy desarrollando, no lo quiero hacer sobre toda la aplicación, si yo estoy desarrollando este componente, este microservicio, esta integración, quiero analizar ese componente en ese momento. Yo, como desarrollador, quiero analizarlo, quiero verlo, quiero… si hago lo que he dicho antes, ¿no? Ese check-out, saber si eso tiene vulnerabilidades, si es seguro y lo voy a desarrollar partiendo de algo seguro o no, pero dándole esa responsabilidad, entre comillas, a los desarrolladores, no bloqueando, no haciéndole… Pues bueno, que del DevOps al DevSecOps haya 50 minutos esperando allí a que hagas el commit o que hagas un análisis, sino que todo sea integrado y automatizado desde el punto de vista de la seguridad también. Eso es cómo se integra, cómo se automatiza, cómo se construyen las piezas. Pero, al final, lo que decíamos antes, cómo enganchamos esos dos mundos, ¿no? Hemos visto la parte de arriba, seguridad, más o menos, con sus controles de seguridad, sus políticas. La parte de abajo, desarrollo, cómo ellos, vosotros, desarrolláis, chequeáis la seguridad y tal. ¿Cómo enganchamos esos dos mundos? En la práctica, en el mundo real, hay una figura que es clave, que es lo que nosotros entendemos como el security champion. Un security champion no es una persona de seguridad, no tiene por qué ser una persona de seguridad, no tiene por qué ser un desarrollador. Es una persona que tiene ese rol, ¿vale? Es ese rol de estar formado, ¿vale? De tener, estar siempre a la última en cuanto a prácticas, a prácticas de formación de seguridad. Saber, identificar, pues, todo lo que ha comentado, por ejemplo, Alejandro, de las últimas tendencias en ataques. Es todo eso, identificarlo y ser capaz de explicarlo a los desarrolladores, a seguridad y poner puntos de vista en común. Inspirar, ¿vale? Es decir, desplegar ese conocimiento, ¿vale? Hacer que la seguridad, lo que decíamos, ¿no? Igual que nosotros como proveedores intentamos que las compañías se evangelicen internamente, esa figura es, vamos a decir, nuestro apóstol, el que daría esa evangelización internamente, ¿de acuerdo? Revisar, importante también. Es decir, cuando tenemos ese maremán de vulnerabilidad de resultados, riesgos, ¿cómo lo reviso? ¿Cómo hago ese primer filtrado? ¿Cómo hago ese primer triaje? Y decido, pues, esto es una vulnerabilidad, esto no lo es, esto es un falso positivo, esto es algo a mitigar. Ese security champion tiene que encargarse de eso, ¿vale? En según qué momentos. Y si no, escalarlo, ¿vale? Saber ser capaz de, esto es algo que se tiene que resolver, esto es algo que requiere una acción, esto es algo que requiere eliminar una librería del repositorio, etcétera, etcétera. Ser un recurso, ¿vale? Lo que vemos aquí, ¿no? De prácticas seguras cuando se le demanda, ¿vale? Y ser un punto de control. Bueno, ahí tenemos material de cómo se tiene que desplegar este tipo de perfiles en compañías grandes, pero tiene que ser, no es un único por compañía, hay compañías que pueden tener 10, 15, los que sean de security champions, interactuando con diferentes tecnologías, diferentes equipos, bueno, y entre ellos tiene que compartir todo ese tipo de conocimiento, ¿vale? Es clave tener este tipo de perfil, ¿vale? Porque si no es, yo hago mi guerra como desarrollador, resuelvo o no resuelvo, analizo o no analizo, mando para arriba, ya se las encontrarán, seguridad puede definir sus security gates, sus reglas, sus políticas, y de aquí no pasa. Entonces, hay que comunicar qué pasa de extremo a extremo y es ese perfil el que creemos que es el idóneo, vamos a decir, para que eso tenga, el DevSecOps tenga sentido, ¿vale? Y como quinto punto que hemos visto, es el medirlo y tener acceso a esa transparencia, a ser capaz de ver, ¿vale?, toda la información en cualquier momento, ¿vale?, de qué librerías estoy utilizando, qué políticas estoy cumpliendo, cuáles son las vulnerabilidades que tengo abiertas, cuáles son las vulnerabilidades que tengo cerradas, cómo mejoro el ratio o los diferentes ratios de remediación de vulnerabilidades, ¿vale? Hablábamos de, antes hablábamos de industrialización, Iñaki hablaba de industrialización, la industrialización lo que permite es automatizar muchas cosas, pero la seguridad lo que también permite es mejorar ratios, ¿vale? Es decir, si yo analizo muchas más veces, mi ratio de remediación va a bajar, ¿vale? Voy a tardar menos en remediar una vulnerabilidad cuantas más veces escanee. Y eso, todos estos indicadores me indican o me pueden ayudar a entender si voy en el buen camino o no. Si tengo más cumplimiento de política o menos, si tengo vulnerabilidades de nivel alto o menos alto, en cuántas aplicaciones me aparecen vulnerabilidades que tienen, licencias inseguras, lo que sea, ¿vale? Pero son reportes adecuados en cada uno de esos momentos que hemos visto del despliegue de las aplicaciones, ¿de acuerdo? Y como último, y como resumen, de alguna manera, de todo lo que hemos visto, esta sería la forma más sencilla de plantearlo, ¿vale? Tres grandes pilares, vamos a decir, tres grandes puntos en cualquier despliegue o cualquier ciclo de desarrollo, ¿vale? Más cercano a la producción, más cercano a la integración, más cercano al desarrollador, ¿de acuerdo? Y qué tipo de, a lo mejor, análisis se aplica en cada uno. Es un poco lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? Es la idea que quiero que os quedéis de la sesión de hoy, del tiempo, por ejemplo, que es lo que hablábamos antes, ¿vale? No es lo mismo que un desarrollador espere casi nada para tener sus resultados, que un desarrollador tuviera que esperar ocho minutos. Cualquier iniciativa de seguridad que haga que un desarrollador, que un pipeline, se incremente en ocho minutos, no tiene sentido. Pero sí tiene sentido cuanto más nos estamos acercando aquí, ¿vale? Porque voy a gestionar las políticas, porque es aquí donde garantizo que nada va a producción incumpliendo mis políticas de seguridad, ¿vale? Es aquí donde esta automatización se va a reducir, o gracias a la automatización y a la integración se reduce esos tiempos de análisis. Quiero que en cada build, en cada test unitario, en cada test de integración, incorporar la seguridad en este, vamos a decir, margen de tiempo, ¿vale? Y teniendo ese rápido feedback, ¿vale? Y luego el desarrollador, ¿de acuerdo? El ser capaz de hacer un commit sabiendo que todo lo que va a ir para allá es seguro, sigue las políticas, o al menos no tiene nada que luego cuando llegue a esta fase me lo van a echar para atrás, ¿vale? Es decir, ser capaz de, en cada fase, incorporar las piezas de análisis correspondientes y adecuadas. Y nada más. No sé si tenéis alguna pregunta, dudas, inquietudes. Pues, muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.